En México, mediante engaños y amenazas, miles de niños, niñas y adolescentes son reclutados por grupos de organizaciones criminales para cometer delitos como alconeo, producción y traslado de drogas, narcomenudeo, robo y extorsión. Son víctimas de trata de personas. Tú puedes salvar una vida. Reconoce y reporta la línea y chat nacional contra la trata de personas 855-33-000 o levanta una denuncia al 089 o 911. Gracias. 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 Gracias.